¿Cómo ir contando algo que se va a resolver de alguna manera? Eso se trabaja mucho con el final sorpresa. Ok, bien, después lo que hacemos. Bien, ahí me parece que la pregunta que vos haces funciona mucho cuando te lo leo. Os vas dosificando, por ejemplo, quiere decir que, no sé, me está ocurriendo algo, este narrador que está en primera persona, en realidad no es un humano que uno podría creer cuando estás leyendo, sino que al final se revela que es un mono. Entonces vos decís, bueno, las características del mono que pueden compatibilizar con las características del humano, y que sean, de alguna manera, inicios de que vos al lector le estás diciendo, mirá, yo ahora te voy mostrando que este narrador, que por el mono que leíste que era un narrador de una persona humana, después te voy a decirle que era un mono que hablaba. ¿Por qué? Porque yo creo que eso que no le viene a pasar al lector. Cuando leas una sorpresa, digas, no, acá hubo trampa, nunca hay que hacer trampa. ¿Vos decís, no, mirá, fíjate ahora cómo todo esto lo que estoy diciendo, o sea, lo que significa, y no hice trampa? Eso son esos mentirales mentirosos que nadie se los cree. Eso es lo que hay que evitar. Pero a veces, como decís, no estás muy seguro si me hizo con eso o no. ¿Qué es esto? ¿A qué te parece? ¿Sabés qué? En el tal cuento me di cuenta que hay un mono. Porque hay algo mal dosificado. Y nosotras habíamos trabajado por ahí en el transverso en el que...